Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo video de Hustle Castle para el canal Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de este grandísimo juego para el canal Hoy estamos en un nuevo capitulo de la campaña Hoy me apetece un monton seguir con la campaña Sabéis que en el ultimo episodio la dejamos bastante bien Estuvimos mejorando bastante los niveles Nos pasamos bastantes niveles Así que vamos a ver si en el dia de hoy nos pasamos mas niveles Sin duda quiero que para apoyar a Hustle Castle me dejes tu like, me dejes tu apoyo Que te agradecerá un montonazo si dejas ahora mismo un like, un comentario, todo lo que quieras Y bueno he leído muchos consejos después del ultimo video de adornando el castillo por así decirlo Bueno en plan ordenando mejor dicho Y muchos consejos me habéis dicho de que antes no me dejaba poner los edificios Cuando básicamente me ponía en el modo de edición Porque no ponía las escaleras y lo primero que hay que hacer es poner las escaleras Cosa que yo pues no sabia Así que nada muchas gracias a todos los comentarios que os he estado leyendo Y lo tendré en cuenta pues para si hacemos otro episodio Bueno llegamos a otra nivel 5 Osea es que ultimamente me salen todos de nivel 5 Eh... salen un montonazo Así que bueno vamos a enviarla por aquí Ya la meteremos en el... en algún lado Así que vamos para allá gente Vamos a atacar en la campaña como he dicho Vamos a abrir primero un par de cofres Un par de cositas que tenemos por aquí Porque aún no me había metido en el juego Y bueno esto lo descartamos porque no tiene... No tiene... no tiene nada Así que vamos ya Vamos al reino del hielo chavales Y ya nos quedan menos misiones A ver como van estas misiones Y a ver si pues lo hacemos bien Porque la verdad es que me molaría Si pudiese ser Pasarme hoy la campaña entera Aunque lo dudo Porque ya sabéis que Eh... podemos atascarnos en cualquiera O simplemente se me acaban los hechizos Así que esperemos que Eh... pasarnos muchas de las misiones Vamos a meter un hechizo de rabia Para hacer la más fuerza posible Y reventarles lo antes posible Y giro porque esos magos se están Eh... Resultando no Pero aguantando la vida Un montonazo Voy a meter un arquero Porque me están reventando Hostia esta la que... Esta la perdí la última vez Creo que... Creo que si Me suena que la perdí eh Cuidado porque queda uno aquí Queda uno pero le ganaremos Le ganaremos Supongo que si Ahí está le ganamos Madre mía lo que me ha gustado Esta batalla chicos Me cago en 10 Lo que me ha gustado Ganar a este tío O sea me he confiado Le he dado el hechizo este De... De... De más fuerza Por darle Pensando que simplemente Nos iba a hacer acelerar la... La batalla y ganar más pronto Pero menos mal que al final Lo hemos hecho A ver yo encuentro Y me los... Eh... Me los sampo Vale bueno pues Menos mal que hemos doy ese hechizo Porque sin ese hechizo Yo creo que perdemos al 100% Bueno vamos a... A enviar a los... Nuestros carreros aquí Que se vayan Reanimando Vamos a pillar todos los recursos Todo lo que podamos Pin pan pin Pillar la velocidad Ahí está Están muy contentos Las poblas Eh... Que más que más que más Pillamos esto Y aquí el cofre de este Que vamos a abrirlo Eh... Ustedes tanto van a dar Tanto oro Eh... Bueno bastante oro Bueno vamos a abrirlo Si Quiero abrirlo Quiero abrirlo No te abrí No te abrí No te abrí Esto de aquí Armadura mágica Bueno está bien Vamos a ver Si es mejor Que las que tienen Estos... Estos tíos Si hay suerte Eh... Poder de hechizo Eh... Poder de hechizo Si se lo voy a equipar Que es mejor Y este de aquí Salud Nada Poder de hechizo Daño mágico Daño Tenemos tono mágico Así que nada Poder de hechizo Nada vale Bueno nada Eh... Hemos mejorado un poquito Al menos a este mago Un poquito más de poder de hechizo Y vale Pillamos todo esto La arquera ya está Nos queda en nada Para ir a la batalla Y... ¿Dónde he puesto yo? Porque sabéis que... Vale aquí Que reformé el castillo Y ahora no encontraba Donde estaban Los hechizos Así que venga Ponemos todo esto Y vamos a la batalla Bueno gente Como he dicho antes Si ya habéis llegado A este punto del vídeo Porque os gusta Hustle Castle Porque os gusta el canal Así que si agradezco un montón Un apoyo Que os suscribáis Si no lo estáis Además Hustle Castle al canal Porque siempre que lo apoyáis Me motiva muchísimo más Para subirlo más al canal Así que vamos a la siguiente Espero ganarla 22 de 30 Nos quedan aún 8 batallas Que ya veremos Si conseguimos ganarlas Y aquí tenemos a otro más Ojito aquí Porque siempre habría que leer Como es la... Como son los contrincantes Porque ya sabéis Que algunos tienen habilidades especiales De que te matan a los magos O lo que sea Y hay que tener mucho cuidado Pero bueno Ahí está ¿Ves? La maga ha muerto La maga ha muerto El mago ha muerto otra vez O sea es que Miren no paran de morir los magos Tío ¿Qué coño es esto? Vale Metemos ahí Estamos a solas Los guerreros Junto con... Voy a meterle otro hechizo O sea es que no me la puedo jugar Tengo uno bastante dañado Tengo el otro que aún está bien Hemos matado a 3 guerreros Y tenemos que matar a los arqueros Lo antes posible Porque es que esto se puede perder Es que esto se puede perder Es que madre mía Es que madre mía Vamos guerrero Vamos Golpea cabrón Madre mía Madre mía la arquera Esta arquera bastante fuerte Vale menos mal que tengo Al que ayuda Al arquera Al invasor este Y ganamos la partida Madre mía La arquera salvadora La arquera salvadora O sea nos ha salvado En la anterior partida Y en esta O sea es muy buena la verdad Pero nos está salvando la vida A ver que todos están Haciendo un buen trabajo Pero la arquera última Está haciendo un trabajo excelente Vale gente Pues quedan 7 O sea Uff Estamos yendo un poco Bastante apurados Hemos utilizado los 3 hechizos Yo creo que si no llego a utilizar Los 3 hechizos No gano la partida Así que Bastante apurados Pero bueno Le hemos pasado que es lo que cuenta Vamos a abrir el cofrecito Y a ver lo que nos toca por aquí Ojito Uno verde De vez en cuando Rechita un aliado 3.648 Ojito que puede ser buena Ojito que puede ser buena Vamos a ver Si es mejor Esta vez Esta vez en cuando Rechita pero tiene 8.928 de poder de hechizo Pero es que creo que tiene Poder hechizo cero Os habéis dado cuenta De eso Tiene 10.000 de hechizo A ver si a este se lo ponemos El arma Aquí la tenemos Ah esta también tiene También tiene También tiene Me he equivocado yo Vale pues se la voy a equipar Porque es mejor Todo lo que parece Tiene más evasión Tiene más de todo Así que se la equipamos Sin ningún problema Y creo que ahora A la chica esta También va a ser mejor El arma que yo tenía Anteriormente Ahí está Este era el del otro De vez en cuando De vez en cuando No me parece que no De vez en cuando Enflinge Este nada Entonces cuál Era el que tenía Al otro No me acuerdo O es que el otro No tenía para reivir De vez en cuando Enflinge ¿Puede ser que no tenía Para reivir el otro? Yo creo que si ¿No? A ver A ver A ver De esto no tengo ninguno más, creo De vez en cuando restaura De vez en cuando el chupito ha liado Vale, esta es Un poquito peor Bueno, yo creo que la que tiene está bien Así que venga, vamos a por la siguiente batalla Chavales, espero ganarla Y si no, pues Veremos que hacemos, vamos a equipar los hechizos Los tres, sin duda Porque vamos, tenemos que meter los tres Al cien por cien, porque estamos un poco jodidetes Vale, pues vamos para allá, chavales Eh, metemos, nos vamos al reino Nos vamos a la nieve escarlata Y atacamos, sin ninguna duda Vamos a por ellos, y a ver Realmente si me matan otra vez a los magos así Es porque tengo que quitar a los magos Tengo que quitarlos al cien por cien Mirad este, mirad este, lo que me ha quitado de vida A todo el mundo, chaval Madre mía, vale, parece que los magos no han muerto Eso es cosa buena, pero mira, mira, mira Hostia, que es esto Vale, metemos a este tío, eh Metemos a este, a ver si con los tres hechizos podemos hacer algo Pero, escúchame, son fuertísimos Eh, resucita por favor, resucita por favor Resucita por favor, resucita a la arquera, vale Mátalo, 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 mátalo Lo matamos, perfecto Y ojito, mago y arquera Y el mago este que resucite, por favor ¿Por qué no resucita a nadie? ¿Por qué no ha resucitado a nadie este hombre? Vale, la arquera, me tiene que salvar la arquera Es que la arquera contra todas no va a poder Vale, métele, métele, métele Están avanzando, me van a golpear Me golpean, vamos arquera, vamos arquera, vamos arquera Matamos a uno, matamos a uno Vamos, golpeale, reviéntale Oh, no va a poder No va a poder Vamos, nos restauramos Va a ganar Va a ganar Y gana sola Madre mía, que máquina, chaval Pero a la arquera esa, ¿qué le pasa, chicos? A la arquera esta, ¿qué le pasa? Tengo la mejor arquera del mundo Hostia, chaval Hemos superado esta fase, no sé ni cómo O sea, os lo juro Que no tengo ni idea de cómo la he superado O sea, la arquera me ha salvado la vida, la sigue Ahora sí que me ha salvado la vida Vamos al 100%, chaval Madre de Dios Bueno, hemos pasado la batalla Sufriendo, no Lo siguiente Las batallas han sido muy sufridas Pero las estamos pasando Menos mal Uf, vale, bueno Pasado la batalla Me he quedado sin hechizos ya Son los últimos hechizos Así que se va a venir la batalla final Se va a venir la batalla final Seguramente la perdamos Para ser sinceros Pero vamos a intentarlo Madre del Señor Aquí tengo algunos guerreros Que si los magos muriesen Pues los podría meter Pero bueno De momento ganamos Cosa guay Por esta arquera Tío, esta arquera os lo juro Capturada y miniatura O sea, esta arquera es la mejor Del puto mundo Del puto juego O sea, me cago en 10 Cómo ha reventado, chaval Tengo la mejor arquera del juego Vale, pues A ver, claramente sé Que no es la mejor Pero bueno Que es brutal Cómo lo ha hecho O sea, está reventado Absolutamente a todos Qué arma tiene Yo, esta mujer Una arma épica Crítico, tal A atacarte una prioridad De 17% de infligión A 85% de grupo de enemigos A atacarte una prioridad De 27% de aumentar El crítico propio De intenta Durante 10 segundos O sea, brutal Muy, muy, muy brutal Bueno, gente Vamos a meter a las magos Que la verdad es que los magos No están haciendo demasiado En eso Porque este mago No ha resucitado Es que no De vez en cuando Resucita más liado Con... Vale, sí que resucita Con 10.041 de poder de hechizo De salud Vale, pues Bueno, no sé Ya hará algo Imagino La siguiente batalla Así que vamos a atacar A la última Si ahí llegas a este punto del vídeo Vamos, os recuerdo 100% que dejes un like Que te suscribas Porque te gusta Hustle Castle Y gente 24v30 Nos quedan 6 batallas Y tenemos a un boss Tenemos a un boss Que no sé yo Si vamos a poder encontrar Pero vamos a intentarlo Ya que estamos aquí Así que vamos A por este hombre Porque vamos Tenemos que ganarle Boss ¿Un boss miniatura? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? Se va a hacer gigante, ¿no? O sea, tiene toda la pinta De que se va a hacer gigante Vale Vale, metemos otro hechizo Me da igual Voy a gastar lo máximo posible Gastamos lo máximo posible Esto no puede ser el boss Vale, me está absorbiendo A todo el mundo ¿Ya está? ¿Qué es esto? ¿Qué es este boss? ¿Qué cojones? Bueno, ganamos al boss Perfecto 45.000 de oro, gente Nos quedan 5 batallas Las últimas 5 batallas Quiero que ahora mismo Reventéis el botón de like Quiero que ahora mismo Vamos, estéis a tope Con el vídeo Porque si lo apoyáis Mañana mismo os traeré Como voy a intentar Ganar esta fase Del reino de hielo Y pasaremos a la última De todas Así que, gente Nuestros próximos contrincantes Son estos de aquí Son estos 5 Intentaremos ganarles Con todas nuestras fuerzas Así que nada, gente Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy A mí me ha encantado Espero que a vosotros También os haya gustado Un montón Y que nos vemos En el próximo vídeo De Hashtag Castle Muchas gracias por M Un día más Y eso Arquera Vamos, me ha salvado La live Muchas gracias Y hasta la próxima Chavales Chao, chao Chao